Luego de adelantadas las obras del Puente Tejarito, se habilitó la vía para la Semana Mayor. La mandataria local hace énfasis en que la obra no se ha terminado todavía. Estamos abriendo la vía del Puente Tejarito porque sabemos que la Semana Santa es tan importante para todos los osocañeros y quienes nos visitan en el turismo religioso en esta semana. Por eso hoy vinimos a abrir la vía del Puente Tejarito. Sin inaugurar, aclaro, quedan algunos pendientes que hay que terminar, como unas rejillas, como ustedes lo pueden ver acá, el terminar o el parquecito, que hay que ajustarlo, hay que entregarlo antes de inaugurarlo. Pero lógicamente hoy lo estamos diciendo a la comunidad, ya el paso está abierto, la comunidad puede transitar los vehículos por este sector. Por su parte, un habitante del sector manifiesta su preocupación ante los detalles de la obra que faltan por terminar. Le agradezco a la Administración Municipal de que nos dieron la oportunidad de tener esa obra. Si no, lo que a nosotros nos preocupa como comunidad es los faltantes que hacen falta. Porque es que nosotros le hemos pedido a la ingeniera hace rato, le hemos pedido las rejillas de una calle que tenemos incomunicada. Me parece ilógico de que el contratista no quiera responder. Desde un comienzo siempre le hemos exigido de que el contratista responda por las cosas, no la alcaldía, la alcaldía no tiene que responder. Por su parte, la Secretaría de Vías entrega un balance de las diferentes mejoras que se realizaron en el sector y el beneficio que tiene para la comunidad en general. Esta es una obra de mucho impacto porque este es un corredor que comunica con un sitio turístico. Intervenimos más de 500 metros lineales de pavimento con una inversión de más de 1.700 millones. Se hizo reposición en su totalidad de redes de acueducto alcantarillado. Se hizo también la protección de la tubería de 12 pulgadas que sube por este sector y se hizo un reforzamiento de este puente que tiene más de 60 años y que nunca había sido intervenido. La vía hoy tiene unas condiciones de seguridad, confort para todos los usuarios. La Secretaría de Movilidad y Tránsito estableció la importancia de habilitar la vía en la Semana Mayor. El día de hoy se le da apertura a este puente de Tejarito tan esperado, ya que independientemente de que es una vía realmente tan importante, es aquella también que nos descongestiona la parte céntrica, la que nos comunica directamente con la parte norte de nuestro municipio y por tanto en este momento que ya viene la Semana Mayor, la Semana Santa, que tenemos previsto unos cierres, debido a todas las procesiones que se tienen estipuladas, esta es la vía que realmente nos va a lograr la descongestión en cuanto a la movilidad. El gremio transportador también se ve beneficiado con las mejoras y la habilitación de esta importante vía. La obra es excelente para el transporte urbano, yo siendo miembro accionista de Alfa y propietario de Buceta, para nosotros esto es excelente, una vía rápida, una vía que en estos momentos nos provee menos tiempo y más facilidad, presta un servicio bueno a los estudiantes de la universidad, que esta es una vía especial para ellos. Esas son las percepciones de las autoridades y la comunidad en general ante las obras realizadas y la habilitación de las mismas. Por su parte, el sector espera que terminada la Semana Mayor, se terminen los faltantes. Gracias.